Que no, que va en serio Que no te acerques Que te lo juro Que no te acerques a mi Que te voy a estar aquí encerrado Que haces Que va a tirar Muy lleno esto, no es que este Y en esta parte también está Todo vacío Bro, dime, dime Chavales, mirad, está aquí Juro, te lo juro Y creo que me infecté todo aquí dentro Porque la gente está como muy asustada Esto, mira esto, no me lo puedo creer Creo chicos que hay un infectado Y esto no es broma Hostia, el vídeo Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy chicos, nos vamos a ir de exploración Vamos a gastar alguna que otra broma Y os daré algún que otro consejo Y quiero proponeros un reto de likes Si este vídeo tiene 35.000 likes Y todo el mundo que está viendo esto Se suscribe, que más del 50% que ven mis vídeos No están suscitos, así que por favor suscríbete Llamo a youtubers y nos vamos a la ciudad más infectada de España A explorarla y a grabar un vídeo Así que chicos, dicho esto Centro vídeo Así que chavales, nos vamos de exploración Pero antes tengo que ponerme todo el material necesario Para poder sobrevivir Así que Ahora sí, estamos listos para irnos de exploración A ver cómo está la cosa Desearme muchísima suerte Y si muero, recordarme como un maldito héroe Bro, 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 bro ¿Qué haces con la máscara? ¿Quieres una máscara? Sí ¿Y por favor? Te voy a poner una máscara, por favor Aquí tienes tu máscara Ponte la, ponte la, a ver Ponte la como te queda Jo, hostia Te puedes venir de exploración conmigo Te vienes de exploración ¿Y qué te piensas? ¿Que me quiero morir? Pues me piro yo, gole Chavales, vámonos ya de exploración Mi hermano no quiere venir Así que dependerá de nosotros Vale chavales Estoy saliendo ya de casa Y justo, vale Justo acabo de leer en el móvil Que acaban de decir Que se acaban de anular Todas las clases Discotecas De todo Estamos a día jueves 12 de marzo Así que chicos Nos vamos para el centro Porque yo vivo un poco lejos Vamos a avisar ahí cuando lleguemos Vamos a ver cómo está la cosa A ver chicos Algo que quiero aclarar Obviamente esto está siendo Un poco exagerado Ya que no hace falta Que todo el mundo vaya con mascarilla Lo más importante es que os lavéis las manos Y que sobre todo No estéis con alguien Que tosa, tenga fiebre O cualquier síntoma ¿Vale? Vale chavales Esta zona os tiene que sonar 100% Porque por aquí es por donde pegamos Los carteles del iPhone perdido ¿Vale? Estamos en una zona que suele pasar a mucha gente Y como veis no hay absolutamente nada Si solo se escuchan perros ladrar Pero bueno Vamos a seguir explorando Porque en momento no hay absolutamente nada La gente se le está yendo muchísimo la olla Están ahí comprando en el súper Como si se fuera a terminar la comida O miles de cosas así No es necesario ¿Vale chicos? Igual que tampoco ahora mismo Que no hay nadie en la calle Sería necesario que llevara esto De hecho me lo voy a quitar ¿Vale? Porque no es necesario Pero bueno Vamos a seguir andando un rato Y os sigo informando Como veis sigue sin haber nadie ¿Vale? Como veis las calles están totalmente desiertas Sin nadie Todo el mundo está en casa Está cagado todo el mundo Y bueno yo ahora mismo estoy aquí En una rotonda ¿Vale? Que es un sitio que a priori Pasa un montón de gente Y no hay absolutamente nadie Además hay una niebla que flipa Se está poniendo un montón de niebla Así que lo que voy a hacer creo Porque ya hemos visto que en las calles Actualmente no hay nada No hay nadie Vamos a ir a un supermercado ¿Vale? Y vamos a ver si es verdad Eso de que se acaba la comida Y que la gente está loca Al menos en mi zona Así que chavales Nos vemos en cuanto lleguemos al super Chavales acabo de encontrar La primera persona Ahí la primera persona ¿Vale? Ahí es la primera persona Que veo por la calle andando Hemos encontrado en todo el rato Que llevo por aquí andando Que habrá sido una media hora Tranquilamente Una sola persona Así que bueno chicos Después de esto Vámonos ya para el super Y a gastarle las bromas A los youtubers Y a mi hermano ¡Ole la mamá! Que va a comprar Ahora vamos con ella Ahí hay apocalipsis ¿No? No, no Con cafeína Sí, no Con cafeína Porfa ¿Vas bien o no? Para que me quedas tanto si luego me vas a comer subnormal Ya hemos llegado en casa Así me gustó Y bueno chicos, acabo de volver del super Y quiero que veáis como estaba la nevera antes de ir al super Sí, literalmente no hay nada En plan, estaba totalmente vacía Así que chicos, 3, 2, 1 Hostia, loco, se ha llenado Mira, 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 mira Pizzas, carne de todo Embutido, huevos Tenemos más yogures Más yogures hermano que yo que sé Coca-Cola ahí, chill, muy muy chill Coca-Cola, págame por el spam que te acabo de hacer Pero si nos vamos a este cajón Que es el cajón de las magdalenas Tampoco acaba Porque mira, magdalenas Sobaos Más magdalenas Pan bimbo Otro de pan bimbo Tosta ricas Después de las tosta ricas Más galletas El apocalipsis Vale chicos Acabo de llegar a casa, ¿vale? Con mucho silencio, ¿vale? Porque acabo de llegar a casa Y lo que vamos a hacer Va a ser en plan Tose un montón Para que mi hermano se raye Que está ahora mismo justo arriba Jugando al Fortnite Como escucháis Está jugando al Fortnite Así que vamos a ver Cómo reaccionan Mis padres no están en casa Así que solo va a estar mi hermano Para hacerle la broma Pero luego vamos a llamar a youtubers Para que también reaccione Así que chicos Vamos a por él Vale chicos Ahí está mi hermano Como veis Tú Me he ido a exploración Y creo que he pillado algo Tira, no te acerques Que no, que va en serio Tú, que no te acerques Que te lo juro ¿Qué haces? Que no te acerques Tú eres tonto ¿Qué haces? Que no te acerques a mí Me estoy súper sudando Te lo juro Voy a llamar al papel Que no, que no Espera, espera ¿Para qué? ¿Para qué? Tío, tú eres tonto Tú, pero que Que me he quitado la mascarilla Tú, que cierres Pero que ¿Qué haces? No, que que haces tú Que eres inútil Te lo juro ¿Qué? ¿Qué? Que no abres No abres ¿Qué? Tío, tú eres tonto Te lo juro Tú, me estás rayando, ¿eh? Que te voy a dejar aquí encerrado ¿Qué haces, cerrándome? No, si te parece Te voy a abrir Para que me acerques a mí Pero, bro Que tengo hambre Tráeme comida No sé Estoy flipando bastante ¿Tú, escucháis? ¿Está mi hermano abajo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces esto? Que va a tirar Tengo sed también, ¿eh? Pues te jodes Tú, que era una broma todo, ¿eh? ¿Eres tonto? Que era una broma ¿No ves la cámara? Te lo juro que eres tonto Es que no me acuerdo Eh, pero la mascarilla La has usado bien, ¿eh? Misión cumplida Y galletas conseguidas Vale, chicos Como mi hermano se lo ha creído Al 100% Vamos a llamar a youtubers Con la máscara puesta Les vamos a decir Que hemos ido a grabar Un vídeo de exploración Y que nos encontramos súper mal A ver cómo reaccionan Qué nos dicen estos youtubers El primer youtuber Al que llamé fue a Neburix Pero justo le pillé comprando En el super Neburix Es que no me puedo creer Que estamos en la sección Donde se vende agua Y no hay agua ¿Cómo no hay agua? A falta de agua Cervecita, ¿no? Cebada Agua cebada Mira toda esta maldita locura Que no hay ni siquiera agua para beber Estamos jodidos Hombre, muy lleno esto No es que esté, ¿eh? Y en esta parte También está todo vacío Ni un huevo Let's go Tampoco hay nada de carne Bueno, sí Algo... Sí que hay Y en la sección de fruta Tampoco hay Absolutamente Nada Dime No se puede grabar El segundo youtuber Al que intenté trolear Fue Attack Pero le pillé en una situación Aún peor Bro, dime, dime Chavales, mirad Está aquí Dime, dime Estoy en el supermercado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? Te lo juro Yo tengo... ¿Sabes? La zona como está A ver Se está grabando todas las botellas de agua Hola, hola, hola Heavy, ¿eh? Juro, te lo juro Que creo que me he infectado aquí dentro Porque la gente está como Muy asustada Como pitando, ¿sabes? Joder Se está liando Chavales, sinceramente La parte de hortalizas Está completamente vacía Mirad todo esto Es que no hay nada No hay nada por esta zona Y por la parte de plátanos Tampoco hay O sea, estamos aquí gente A punto de morirnos Mira esto Mira esto No me lo puedo creer No queda papel higiénico de váter Papel higiénico No queda nada Voy a sentarme justamente En esta hamacada aquí Y vamos a grabar A los chinos Que están a punto de venir Mirad esto Chavales, vienen en 3, 2, 1 Vienen los chinos con la mercancía Mirad esto, gente Mirad, eh Bueno, pues nada 50 kilos de carne 80 de lomo ¿Qué dice el tío este? ¿Se cree que no le entiendo o qué? Bueno, pues nada, eh Comida para un año No estaría mal 80.000 euros Chavales, llevo un rato ahora mismo Aquí en el supermercado Y sinceramente estoy preocupado Porque creo que están empezando A desalojar a gente Porque sí La gente se está yendo al supermercado Y se está quedando vacío Mirad, chavales Está completamente el supermercado vacío Y me estoy empezando a preocupar Creo, chicos, que hay un infectado Y esto no me broma Rápido, rápido, rápido No me lo pierdo No me lo pierdo Rápido, rápido Está por ahí atrás Está por ahí atrás Justo ahora mismo Acabo de llegar del supermercado Y tengo ya comprado Todo el kit de supermercada Para afrontar a esta enfermedad Así que chicos Acompañadme Os enseño todo lo que he comprado